Ayer el príncipe Filipos de Grecia se dio el es y quiero en la catedral ortodoxa de la Anunciación de Santa María con Nina Flor, la hija de un importante empresario sueco, en una boda real que atrajo a los royals más importantes del viejo continente, incluidas la reina Sofía y la infanta Elena. La celebración del enlace se llevó a cabo a lo largo de todo el fin de semana, comenzando con una cena el viernes y terminando con un almuerzo organizado por Constantino de Grecia, el padre del novio, en el club náutico de la capital Elena. La que no estuvo allí presente fue la infanta Cristina, que tenía otro importante compromiso en España al que no podía faltar. Se trata del debut de su hijo Pablo Urangarín en el primer equipo de balonmano del Barça. La noticia de su fichaje se dio a conocer hace tiempo, y ha sido ahora cuando el joven deportista se ha estrenado en su nueva formación. Desde la grada observaban muy atentamente el partido sus padres, la infanta Cristina Iñaki Urangarín, orgullosos de las metas que el nieto de Doña Sofía y Don Juan Carlos ha conseguido. Especial emoción se notaba en el rostro del padre, que ha visto a su hijo seguir sus pasos en lo que al deporte se refiere. Además, Pablo Urangarín ha jugado de forma notable, marcando tres de los 39 goles que han llevado al Barça hasta la victoria frente al equipo contrario, el Bada Huesca. Tras el partido, Iñaki Urangarín ha estado charlando animadamente con algunos de los allí presentes, recordando los viejos tiempos en los que él era quien pisaba el terreno de juego e intercambiando opiniones y valoraciones sobre el partido. Desde que Iñaki Urangarín obtuvo los permisos correspondientes, él y la infanta Cristina están disfrutando de su tiempo libre juntos a la par que intentan pasar lo más desapercibidos que les sea posible. Durante este verano compartieron sus vacaciones con la familia del Vasco, en la casa de Vidar, donde el clan entero suele alojarse los meses de estío. Durante este verano compartieron sus vacaciones con la familia del Vasco, en la casa de Vidar, donde el clan entero suele alojarse los meses de estío. Durante este verano compartieron sus vacaciones con la familia del Vasco, en la casa de Vidar, donde el clan entero suele alojarse los meses de estío.